Marquilio, ¡patea! Marquilio, la botaste. Pero amiguita, ese no es el problema. Cayó la contracción. Vamos a buscarla. Bueno, también vamos. Pero espérame, amiguita. Esto está tenebroso, amiguita. Ayúdame. Yo también lo tengo. Marquilio, mira ahí porque cayó la pelota. Bueno, amiguita. ¿Quién entra? Los dos, sígamos los buenos. Ya te tengo miedo. Marquilio, cuando encontremos la pelota, vamos a seguir jugando. Pero yo le voy a dar más duro de lo que tú le dices. Pero te tengo miedo, amiguita. Ven, ven, que a mierda y mierda. No me quiero ir para mí, chata. Marquilio, mira ahí es que está la pelota. Bueno, amiguita. Vamos a dejarla perder, vámonos. Ven, ven, te deja tu miedo, ven. Marquilio, se manda. ¿Qué? ¿Qué es tu hijita? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué falla es una manada? ¿Qué es tu hijita de animales? Sí, qué divertido es ir para acá. Amiguita, espérame. ¿Dónde será el que me ha caído la pelota? Bueno, amiguita, la pelota cayó en cualquier otro lugar que no sea aquí. Déjate hablando porquería, Marquilio, y ven ayudándome a buscar la pelota. Bueno, amiguita. Dale por ahí, que yo te caigo atrás. ¿Te juro? Sí, amiguita. Tengo mierda. Marquilio, espérate la alca que caiga. Vengo, vamos. Debe ser que voy a caer la pelota, ¿eh? Bueno. Pero espérate. esto parece un juguete que dejaron aquí yo me lo voy a llevar vete tampoco está aquí voy a caer que me ha caído la pelota esa aquí lo vamos que yo la voy a despedir pues está bien, vámonos entiérgale, pronto tiene un cable que me está molestando ay, ¿qué es lo que está dorando? ¿y qué haces yo, amiguita? toma tu chancleta espera, espérame con el la boca y vela, está teniendo una cosa como rara ya se perdió la pelota esta ya se perdió, sí espera, espérate, el sonido está detrás de mí pero Michelle y esa bomba que tú tenías daño amiguito, aplotar amiguito amiguito, gracias por ser mi amiguito por siempre y para siempre y todos los días que tú eres mi amiguito amiguito, bailan por mi la misma de ti cada día amiguito, abrazo porque nos vamos a ir amiguito, abrazo porque nos vamos a ir pero amiguito pero amiguito, ese es un lario ese no es una bomba nájima vamos a bailar, vamos lari 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 amiguito, ese era el pendejo el pendejo del alto abunda la caca amiguito maikilo retrasa de cámara jajaja yo le voy a grabar, te leíte grabar y da tu vas a venir te vas a cruzar por abajo y cuando te pare caminando así maikilo y que es lo que está sonando y sigue como que no es contigo pero que ha pasado pero que ha pasado pero que ha pasado